¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con la Teoría de Sakura. Así como la escuchan, la Teoría de Sakura. Esto más bien es una teoría, es la teoría completa del iceberg. Y pues bueno, aquí voy a mostrar evidencias y todo eso. Y además voy a mostrar un error fatal que tuve y que todos tuvimos. Y pues ahora lo van a ver porque cuando yo lo vi me morí de la risa porque pues solo por un pequeño error y hace ya todo a perder. En este video vamos a hablar sobre quién es Sakura y quién es el gato Dios. Así que pues prepárense para ver este video. Empezamos este video hablando de quién es Sakura y así como oyen quién es Sakura. Y pues este tema lo tratamos en el primer iceberg que yo hice. Y pues bueno, ustedes me dieron muchas y bastantes teorías y solo seleccioné las mejores para hacer el iceberg 2. Y pues aquí se los voy a mostrar porque este va a ser la teoría completa. Y pues resolviendo esta pregunta, ¿Quién es Sakura? Bueno, antiguamente habíamos dicho que Sakura era la personaje principal. Ya que pues ella le había matado a los padres por un robot llamado Unity 1. ¿Eso quiere decir que hay el 2? Eso nunca lo sabremos, pero bueno. Y pues habíamos dicho que había matado a sus padres de Rina, la princesa, por un robot llamado Unity 1. Y que este robot fue mandado por los emperadores, el gato Dios y la bruja de Sakura o más bien dicho Head Heal. Y como les había contado, vamos a reparar algunos huecos que hubo en nuestro iceberg. En nuestra teoría se afirma que Rina es la princesa Sakura. Ya que pues desactivamos los enemigos, el robot Anako Unity 1 desaparece. Y pues esto quiere decir que nuestra enemiga. Y muchos me dijeron que esto es algo personal entre ella y el robot, pero no es así. Ya que Garusov, o más bien dicho Kat Butler, nos protegerá si le pegamos a ese robot. Y pues tengo pruebas también. Y pues este fue el iceberg 1. Fue la teoría de que Rina es la princesa. Y pues bueno, aquí vamos con la segunda teoría. Esta segunda teoría afirmaría que nosotros somos unos agentes secretos. Ya que nosotros tenemos radar, misión y pues algunas otras cosas más que los NPCs no tienen. Esta teoría nos la proporciona Tiare. Y pues muchas gracias a ella por darnos su teoría y por aportar información. Y pues la teoría dice así. La teoría es que Rina y Taiga son espías. Mis argumentos son, nosotros como jugadores tenemos las misiones de matar o exterminar a las anomalías del juego. O los enemigos que pueden causar daños o caos a los ciudadanos. Un ejemplo, la familia de los Yakuza. Y tal vez el motivo para eliminar a estos personajes sea porque ellos dominen la ciudad con corrupción. Y miedo, por eso nos asignan pelear contra ellos. Y siguiendo con esto, nosotros somos los únicos que pueden obtener armas de juego. Y lógicamente un menor no podría obtenerlas. Esto significa que realmente no somos quienes somos de Cid. Es decir que realmente no somos chicos estudiantes. Sino que sea esa otra identidad. También si nos fijamos en nuestros rangos de fuerza, estamos muy avanzados. Es decir que somos más fuerte que la mayoría en promedio. Eso también explicaría por qué tenemos un Headpack. Quizás la posible organización de la cual no se sabe nos dio este artículo por si nos encontráramos en peligro. Esta teoría es la que habíamos dicho en el Iceberg número 2. Y pues muchas gracias también a este usuario por darnos esta teoría y esta información. Y pues si esos argumentos son correctos porque pues esto es muy extraño, ¿por qué tendríamos solo nosotros eso? Y ustedes dirán, solo es un juego. Pero en serio, solo es un juego. La tercera teoría es la portada por Nanamo. Así que pues sigamos con esa teoría. Ya sé quién es Sakura. Pues Sakura no es reina ni es la princesa del palacio. Sakura es una de las creadoras de Sakura. Verás, en YouTube hay una persona que se llama Sakura Onigawara. Y en su perfil sale un gato rosa en la descripción. Sakura dice que Sakura Onigawara será un personaje que va a meter en un futuro al juego. Pero por acá ahora no está. Es una de las desarrolladoras de Sakura X-Simulator junto a Garo Soft. Y sí, son dos personas que hacen Sakura X-Simulator. Esta teoría es cierta, la verdad, porque si nosotros nos metemos al fandom o a la wiki de Sakura X-Simulator y buscamos Sakura Onigawara y pues nos metemos en la primera opción, este artículo nos dirá lo siguiente. Sakura Onigawara. Sakura Onigawara es uno de los desarrolladores de Sakura X-Simulator. Ella es una mujer. Se muestra aquí en su página sobre mí en YouTube. Aparentemente su personaje aparecerá pronto en el futuro. No estamos seguros si esto se refiere a la chica de cabello azul en la portada del juego. O en su perfil de YouTube. Antecedentes. Aparentemente trabaja con otra persona en Sakura X-Simulator llamada Pescadora Zeta y es japonesa. Es posible que también haya trabajado en otros juegos de Garo Soft como Palace en Inglaterra o Cat en Italia. Y así como ven, la wiki nos demuestra que no solo hay un juego y que Garo Soft tiene hecho más. Y pues hay una teoría también que afirma que en el juego de Garo Soft, Garo Soft protegía a la princesa. Y esta princesa no es más ni menos que Rina. Así como la escuchas, es Rina Tamaki, la personaje principal del juego de Sakura. Y pues esto solo es una coincidencia creo, pero ya estoy ansiosa por ver este nuevo personaje que se llama Sakura Onigawara. Y pues esperemos que se agregue pronto en el juego. Y pues sigamos con estas teorías. Esta teoría también la hablamos en el Iceberg número 2. Y si quieren pueden ver el Iceberg para que vean y se ubiquen. Esta teoría prácticamente habla sobre los padres y por qué no tenemos padres. Y pues bueno, muchos me dijeron que Natsu Mujita era la mamá de Mitsuru Mujita. Pero esto no es así. Son hermanos. Y como había dicho antes, son hermanos. En la wiki dice que Natsu Mujita es el hermano de Mitsuru Mujita. Y así como ven, aquí están los datos. Y aquí están las evidencias. Y entonces mi teoría estaría confirmada ya que en Sakura no hay padres. Y posiblemente el gato Dios los mataría porque sus hijos ya tienen la edad suficiente para vivir. Y así va cronológicamente. Y pues aquí vamos a lo último. Y vamos a dar respuesta a todo esto. Y pues aquí les va la respuesta de quién es Sakura. Y pues bueno, Sakura no es más ni menos que nadie. Si así como lo escuchan, no es nadie. Esto es un error que tuve yo y que todos tuvimos ya que este cartel no dice beso Sakura. Mira, este cartel dice otra cosa. Y si nos vamos al traductor de Google y ponemos japonés y apescamos la foto también. Lo traduce como ves a Sakura. Pero aquí hay un error en todo esto. Si es que nosotros ponemos en coreano y lo traducimos con la misma foto, nos va a aparecer otro texto diferente. Lo voy a traducir como estás pasando el rato. Y pues, ¿ustedes qué opinan? Este cartel que dice beso Sakura o estás pasando el rato. Y pues, no sé si es uno de los dos, pero la wiki dice otra cosa diferente. Así que pues, esta teoría está un poco rara. Ya que no sabemos con exactitud lo que dice el cartel. Y lo peor de todo es que también la wiki nos dice otra cosa diferente. Y así que ya no sé qué pensar. Y pues voy a confiar en que el cartel dice beso Sakura. O es que no sé, ya me confundí. Y la wiki nos dice... Granja de Sakura. Sakura Farm es básicamente una granja básica con cosas como animales y corrales. Alrededor de la finca y dentro de la finca hay muchos cerezos de flor. Con un letrero que dice mira los cerezos en flor. Aquí también puedes ver productos lácteos y cárnicos. Así que tú dime qué opinas. ¿Qué dice el letrero? ¿Dice beso Sakura? ¿O dice estás pasando el rato? ¿O también dice de los cerezos en flor? ¿Tú qué opinas? Dime en la caja de los comentarios qué crees que dice este cartel. Y pues bueno, aquí les va la teoría completa. Y además esto se me ocurrió buscarlo a mí. Porque yo estaba bien confundida por la traducción. Así que decidí irme a la wiki que es más confiable. Pero me decía otra cosa. Y pues de ahí me confundí bastante. Y pues bueno, aquí les va toda la teoría de Sakura. Así que prepárense porque aquí les va mi teoría. La teoría que voy a hablar a continuación se va a tratar sobre el cartel que dice ves a Sakura. Así que pues sin más que sí que comencemos. Esto comienza con un cartel que dice ves a Sakura. Y aquí es cuando nos preguntamos quién es Sakura. Y bueno, mi teoría dice así. Sakura es la princesa que ahora se llama Rina. ¿Pero por qué ya no está en el palacio? Bueno, esto quiere decir que mataron a los padres de Rina. Ya que antes Rina se llamaba Sakura y era la princesa del palacio. Porque los cuatro gatos blancos solo la conocen a ella. Y además los sirvientes nos dicen bienvenido de nuevo. Y por eso es que Rina es la princesa del palacio. Además se preguntarán, ¿pero quiénes mataron a los padres de Rina? Y pues bueno, los mataron un robot llamado Anako Unity 1 antiguamente. Y por eso es que Rina no se logra ver sus papás. Y ustedes también me preguntarán, ¿y por qué elegiste el palacio? ¿Acaso se te hizo más bonito que el castillo? No, esto es fácil. El castillo ya tiene emperadores. Y el palacio aún no tiene quien lo gobierne. Por eso es que elegí el palacio. Además de que Rina sí tiene hermanas. Y esto se demuestra en la wiki. Y aclarando esto, ahora sí procedamos a contar la historia. Antiguamente el palacio estaba habitado por un rey y una reina. Estos eran los padres de la princesa llamada Sakura. Aún no conocemos cuantos años tiene Sakura. Pero lo que sí sabemos es que estudia en la escuela high school o escuela secundaria. Por lo que a esa edad ya es suficiente para que ella sobreviva sola. Así que el gato Dios se encargó de matar a los reyes. Y así que contrató e hizo un plan para que un robot llamado Anako Unity 1 matara a los reyes. Este robot logró matarlos. Y el gato Dios los convirtió en un esqueleto de plata y uno de oro. Haciendo referencia a la rey y la reina. Así que este gato Dios no estaba conforme. Así que le dio vida a esos esqueletos. Y ahora por eso están allá en los túneles bajo la tierra. Y por eso es una misión. La princesa Sakura se quedó sola en el palacio con su hermana. Por lo que ella no aguantó la carga. Así que se mudó a la ciudad de Sakura. Y se cambió el nombre a Rina Tamaki. Para que no la reconocieran. Pero el gato mayordomo la siguió. Pero como ella cambió el nombre. Ya no se supo más de ella. Así que el gato mayordomo se quedó por el otro lado. Y ahora es el dueño del parque de atracciones. Y por el otro lado la hermana de Rina siguió otro camino distinto. Y ahora es la dueña de un restaurante. Rina estaría harta de estar en una ciudad. Que se maneja y se gobierna por corrupción. Ya que el gato dios es supremo. Y las yakuzas controlan toda la ciudad de Sakura. Y Rina ya estaría harta de esto. Por lo que ella decidió impartir una misión. Que sería gobernar Sakura. Pero libremente. Sin ninguna corrupción. Así que ella misma se otorgó las misiones. De derrotar a los yakuzas. Y así sucesivamente. Hasta llegar a las misiones que tenemos ahora. Ya que ella es la única que tiene armas. Además de los personajes jugables. Pero eso es otra historia. Ella tendría armas. Y algunas opciones más. Por lo que ella mantendría. Una imagen limpia. Sobre una estudiante. Y no la de una princesa. Así fingiendo ser una estudiante normal. Pero ella es la princesa. Y a la misma vez. Un agente secreto. La ciudad de Sakura. Se había enterado sobre todo esto. Así que decidieron reparar al robot. Y por eso es que este robot. Desaparece cuando. Desaparecemos a los enemigos. El gato dios. Sería el causante de todas estas anomalías. Ya que en la ciudad de Sakura. Hay ovnis. Estatuas que se mueven. Y los esqueletos de la reina y el rey. Ya que esta misión se le otorgaría a Rinatamaki. Y a los otros personajes. Pero ¿por qué no hay padres? Porque el dios gato mata a los padres de los estudiantes. Cuando ellos ya tengan la edad suficiente para sobrevivir solos. Y así sucesivamente. Muchas gracias a los suscriptores que nos ayudaron a hacer esta teoría. Y pues en verdad muchas gracias. Un saludo a Elisabeth. Un saludo a Imkely. Y un saludo a Pandis Gamer. El hashtag del día de hoy es teoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!